Maru, te pregunto, ¿somos más altos por la mañana? ¿Cómo es eso? Hay que medirse a la mañana, muchachos. ¿Por qué? A ver... Somos entre uno y dos centímetros más altos por la mañana porque la expansión de nuestros discos intervertebrales solo con unos ejercicios sencillos podemos mantener por más tiempo nuestra estatura. Es decir, si vos te despertás, te medís, medís dos centímetros más. Si haces un ejercicio, esos dos centímetros se mantienen a lo largo del día. Pero mientras va pasando el día, mientras van pasando las horas, las vértebras se van como acostando. Aplastando, claro. Exactamente, aplastando. Amontonando, claro. Se van comprimiendo con el peso corporal y por eso medimos dos centímetros menos. Así que mañana... ¡Qué datazo! Hay que medirse a la mañana. ¡Claro! ¿Cuánto medís vos ahora? Yo uno setenta y tres, pero no me acuerdo a qué hora me medí. Así que puede ser un poco más o un poco menos. ¡Súman, súman!